Asli Asli Graham, ¿estás aquí? No me toques Para Ojo con eso Me llamo Leon Me envía el presidente Pues muy bien Es peligroso salir Tienes que escucharme ¿Qué es eso? Esa gente ¿Qué hacemos? Haz lo que te diga Tu padre confía en mí Y tú deberías hacerlo Te llevaré a casa Vale Vale, Leon Vale Vamos Vale ¡Vale! Asli ¡Lio! ¿Esto es bien? ¡No puedo! Hay que irse No me jodas Ya está Pues corre Por poco Sí Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo En vez de preocuparte Por ella Preocúpate Por ti Corderito Infio Templanza Niño Asli Espera Espera Tú Mira sobre lo de antes Sí Sobre eso Veo que has encontrado a tu señorita La señorita se llama Asli ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Asli Asli Estoy aquí Estoy aquí Creía que ibas a morir Vale ¿Lo hiciste tú? Sí Sí, fui yo Puedes andar ¿Un mapa? Sí Lo encontré Creo que dice que podemos escapar por aquí Eh Somos un equipo, ¿no? Sigue así Y me despedirán Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Corderito Infio Temblanza, niño Asli Espera ¡ Также No.. No... No...